Me besó tu novia, mala mía, me pasé de trago, mala mía, me cagué en el party, mala mía, siempre he sido así, todos ustedes lo sabían. Así es mi vida, es solo mía, tú no la vivas, si te molesta, pues mala mía. Así es mi vida, es solo mía, no importa lo que digan, en el fondo me quieren, por eso me imitan. Esa vez en el party te encontré, no sabías que venías con él, te pusiste cerca, me abriste la puerta, tu novio se le cuida y ahí entré. Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras beber, aquí estoy yo, mala mía, si te tomé el plan con él. Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras beber, aquí estoy yo, yo, dame tu número pa' volverte a ver. Me besó tu novia, mala mía, me pasé de trago, mala mía, me cagué en el party, mala mía, siempre he sido así, todos ustedes lo sabían. Así es mi vida, es solo mía, tú no la vivas, si te molesta, pues mala mía. Así es mi vida, es solo mía, no importa lo que digan, en el fondo me quieren, por eso me imitan. Esa vez en el party te encontré, no sabías que venías con él, te pusiste cerca, me abriste la puerta, tu novio se le cuida y ahí entré. Aquí estoy yo, 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 para darte lo que tú quieras beber, aquí estoy yo, yo, mala mía, si te tomé el plan con él. Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras beber, aquí estoy yo, yo, dame tu número pa' volverte a ver. Me besó tu novia, mala mía, me pasé de trago, mala mía, me cagué en el party, mala mía, siempre he sido así, todos ustedes lo sabían. Gracias.